Música para los pensamientos, tatuajes del conocimiento, prosa incendiaria, poemas de niñez y literatura para príncipes y princesas del mañana. Le encantaba leer después en los libros, encontraba todas esas aventuras y emociones que le faltaban en su vida real. Es un poco el fomento a la lectura, el que les parezca la lectura algo divertido, que no sea algo que sea forzoso, sino que les parezca que es divertido. 17 librerías y 10 bibliotecas se han vuelto a echar a la calle en la novena edición de la Feria del Libro como escuderos destacados de la lectura en un mundo necesitado de nuevos héroes. Yo quería estudiar mecánica sideral, apretar tuercas de estrellas y tornillos galácticos. Me mandaron fuera por hacer preguntas raras. Me miraste con estupor. No entendiste mi declaración de amor en mensaje cifrado. La mayoría de las librerías de Pamplona que acudimos aquí, entonces hay una gran diversidad en lo que es en temática, en libros, en estilos, pues porque somos muchas librerías que hacemos una selección de lo que nos resulta mejor y más atractivo para traerlo aquí a Feria. El buen tiempo ha vuelto a acompañar en esta edición en la que los profesionales del sector esperan se consolide la tendencia al alza del pasado año. Ha habido años que se notaba progresivamente una bajada, pero yo creo que el año pasado ya no solo se estabilizó, sino que remontó. Y el día del libro este año también ha sido bastante parejo al del año pasado, o sea que esperemos que se repita o suba. Todos los secretos de Navarra han salido a la luz en esta edición en la que se presentarán una decena de libros con sello foral, aunque también habrá espacio para el mundo de la tarántula de Pablo Carbonell, aunque será el próximo sábado. Mientras tanto, recitales de poesía, cuentacuentos, música y descuentos del 10% para hacer de la lectura una hermosa aventura. Socorro, socorro.